Zen. Si hay un concepto que ha dado forma sobre los demás a la cultura japonesa es el Zen. Ya había escuelas budistas establecidas en Japón cuando a finales del siglo XII el monje Eisai regresó de China con la doctrina Chan. Junto con el joven monje Dogen, que también se había ido a estudiar al continente, Eisai difundió la nueva filosofía y la desarrolló a partir de la base china para crear el Zen. Eisai fundó la escuela Rinzai, la que tiene mayor número de seguidores actualmente hoy en día, y Dogen, la escuela Soto, ambas centradas en la meditación. El Zen es una austera disciplina espiritual, basada en la autodisciplina, la pobreza, el aquí y el ahora, en la que la experiencia vale más que la palabra y el pensamiento abstracto. Atrajo enormemente a los samuráis, que se sumaron en masa a la corriente. El Zen alcanzó un nuevo punto culminante a principios del siglo XX, a través de los grupos nacionalistas, que lo convirtieron en un instrumento del régimen militar. El respeto y la armonía que definen a la sociedad japonesa actual se derivan en gran medida de las enseñanzas del Zen. Al Zen debemos el gusto por el minimalismo, lo irregular o la pátina del tiempo, que desempeñan un papel básico en las artes tradicionales japonesas, desde la caligrafía hasta la cerámica pasando por el Ikebana. Aunque con el paso del tiempo ha conocido avatares, nunca ha dejado de influir en innumerables aspectos de la cultura japonesa. Zazen. Esta palabra, que significa literalmente Zen, sentado, designa la meditación que se hace en la posición de loto, kekafusa, o medioloto, hankafusa, vaciando la mente y centrándose en la respiración. Los métodos e intenciones de Zazen varían de una escuela a otra, pero en todos los casos, la iluminación se alcanza renunciando al yo y logrando la fusión con el mundo exterior. La conciencia de que todo es uno no se adquiere a través de la razón, sino que es una experiencia total que abarca cuerpo y mente.